Esta noche, como cada 14 días, nos acompaña Rosa Marta Loria. Rosa Marta, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Muy buenas noches al público. Buenas noches, Gustavo. El próximo 24 de octubre, la Organización de las Naciones Unidas cumple 70 años. Una oportunidad para reflexionar sobre su historia y hacer un balance de logros y áreas que requieren un mayor esfuerzo por la comunidad internacional para dar una respuesta a los retos actuales y futuros en los tres pilares de su labor. La paz y la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos. Los objetivos que impulsaron su creación son recogidos en la Carta de las Naciones Unidas desde 1945 y se centran en reafirmar la fe en los derechos fundamentales del mundo, en la dignidad y el valor de la persona. La igualdad de los derechos de los hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas. Crear las condiciones para mantener la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y otras fuentes de derecho internacional. Promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad. Practicar la tolerancia y a convivir en paz como vecinos. Unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Asegurar, mediante la aceptación de los principios y la adopción de métodos, no usar la fuerza armada, sino en servicio de interés común. Y emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos. México es uno de los 51 miembros de las Naciones Unidas. Su relación es continua y recíproca, mediante la concertación y diálogo para la solución conjunta a problemas mundiales. Tal es el caso de la Agenda Post-2015, con la que se establecieron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 metas con miras al 2030. A través de las recientes visitas de la ONU en este mes de octubre, un panel de expertos revisó las implicaciones y recomendaciones para México. Entre otros acuerdos, se resaltó el incluir en la Agenda Educativa hacia el 2030 los Objetivos de Desarrollo Sostenible a las metas de las Agendas y Políticas Educativas. Eso es todo. Muy buenas noches. Hasta luego, Gustavo.